esto está buena para le preguntan don bocho tengo un bocho 2002 y en ocasiones se acelera solo y en otras como que se queda pegado el acelerador y también como que bajan las revoluciones que podrá hacer son varias cosillas el 30 y el 80 llevan los platinos a veces se quedan pegados por eso se acelera y se desacelera si no hay que venirse a sacar el motor a la válvula jack si porque a lo mejor está agarrando aire pero eso se desacelera y se acelera el carro o a ver cuándo le hice la afinación es que son muchas situaciones son muchas situaciones también nos comentaba para que se puede quedar acelerado porque el cable o por qué porque la válvula jack puede estar sucia el cable y el acelerador porque a lo mejor no trae la funda se atora verdad hay que revisarlo hay que revisar el suyo compita para que no piensa que no le contestamos son varias cosas las que se tienen que checar ándale pues sepa